Hola, muchos de ustedes me han pedido información sobre los beneficios para los sobrevivientes y hoy pues quiero hacer eso, pero voy a enfocarme en las viudas y viudos. En otros segmentos voy a hablar para los beneficios en general de sobrevivientes porque se le puede pagar a más personas aparte de la viuda o viudo. Pero hoy vamos a concentrarnos en la viuda o viudo. Una viuda o viudo puede comenzar a recibir beneficios desde los 60 años. Si comienzan a los 60 años de edad para recibir esos beneficios va a ser un beneficio con una reducción y lo máximo que pueden recibir en ese momento es 71.5% del beneficio que se le hubiera pagado al trabajador. Así que si comienzan a los 60 años van a tener una reducción en ese registro. Si tienen una incapacidad pueden solicitar los beneficios de viudo o viudo tan temprano como los 50 años de edad. Beneficios reducidos a los 60 años pero pueden cambiarse después para recibir un beneficio mayor en su propio registro y le voy a explicar eso más adelante. Pueden recibir beneficios completos ambos la viuda o el viudo y la ex también. Así que vamos a hablar un poquito de estos beneficios para que ustedes los comprendan y sepan hacer si es que son viudas o viudos puedan hacer una decisión correcta mejor para ustedes y saber cuándo solicitar. Primero que nada como todos los beneficios si deciden comenzar a recibir los beneficios temprano van a tener una reducción y aparte tienen el límite de lo que pueden ganar. En el 2021 el límite es de 18.960. Ya cuando tengan la edad completa de jubilación no hay límite. Lo mismo para beneficios de esposa como de viuda como de jubilación. Entonces si usted es viuda o viudo ¿cuándo debe solicitar? Bueno si no está trabajando y no tiene una pensión del gobierno que voy a hablar un poquito de eso al final puede comenzar a los 60 años de edad a recibir el beneficio de viudo o viudo. Esa cantidad va a ser reducida por no tener la plena edad de jubilación pero lo que puede hacer que es una ventaja es que cuando usted cumpla su plena edad de jubilación puede cambiarse para entonces hacer una solicitud para los beneficios desde en su propio registro por jubilación y recibe el 100%. No importa que recibió un beneficio con una reducción. Un ejemplo más realista, más a la realidad es hoy en día trabajamos y tendemos a trabajar aún mucho después de la plena edad de jubilación. Si yo estoy trabajando a tiempo completo entonces lo que puedo hacer es a mi plena edad de jubilación a solicitar los beneficios por viuda. Esos beneficios recibo el 100% de lo que le hubieran pagado a mi esposo y continúo recibiendo ese beneficio hasta los 70 años de edad y a los 70 me puedo entonces cambiar para mi propia jubilación y lo que me va a pagar el 100% del mío pero un 8% más por cada año después de la plena edad de jubilación por demorar mi jubilación después de la plena edad. Así que sepa que pueden hacer eso. ¿Qué es lo que le conviene? Depende de la cantidad que se le puede pagar a usted como viuda y lo que puede recibir en su propio registro. Puede ser un viudo también. Así que sepan que pueden cambiarse de un registro reducido para un beneficio después completo o demorado para recibir más dinero. Así que pónganse en contacto con el Seguro Social inmediatamente si ustedes se enteran que su ex falleció porque quiero decirle que los ex también puede recibir, usted puede también recibir en el registro de un ex. Tienen que llevar 10 años de matrimonio y no puede estar casada o si se volvió a casar el matrimonio fue después de los 60 años. Viudas y viudos pueden casar después de los 60 años sin perder la elegibilidad a los beneficios de viuda. Así que pueden, si usted se entera que su ex falleció, estuvieron casados por lo menos 10 años, póngase y usted tiene por lo menos 60 años, póngase en contacto con el Seguro Social para ver si puede recibir beneficios en el registro de él o ella. También no me acuerdo ahora si se los dije o no, pero una viuda o viudo también puede recibir beneficios en el registro de un trabajador a cualquier edad si tienen un hijo de 16 años o menos en su cuidado o un hijo de cualquier edad que tiene una incapacidad que comenzó antes de los 22 años de edad. También se le puede pagar en el registro de un difunto. Así que sepan que estos beneficios existen, sepan que ustedes como viuda o viudo se pueden volver a casar después de los 60 años de edad y no perder la elegibilidad en el registro de viuda o viudo. Y siempre les digo, pónganse en contacto con el Seguro Social si fallece una persona de su familia para ver si hay alguna posibilidad que puedan recibir beneficios porque hay diferentes excepciones y diferentes personas que pueden recibir en el registro de un fallecido que les voy a traer en un segmento futuro. Pero por favor sepan que pueden cambiarse de un registro a otro cuando son viudas o viudo para sacarle máximo provecho a su Seguro Social. Coger un beneficio ahora con una reducción y después cambiarse para el registro propio suyo y recibir el 100% o el 100% más los créditos por demorar su jubilación. Una cosa muy importante que he recibido muchas preguntas de viudas y viudos o de matrimonios que dice, ¿cuánto voy a recibir si mi esposo fallece? Bueno, si fallece el trabajador, si fallece uno de los dos y el que fallece tenía el beneficio mayor, el sobreviviente va a recibir lo mismo que recibía más la diferencia hasta lo que recibía el fallecido, hasta esa cantidad. Es decir, no va a cobrar usted su cheque y el cheque del difunto. No funciona así. Nunca se pagan dos beneficios completos. Puede recibir el suyo y la diferencia hasta lo que recibía el que falleció. Si el que fallece primero es el que tiene el cheque más pequeño, no va a recibir absolutamente nada. No se le van a pagar beneficios de viuda. Una cosita más antes de terminar, hay un pago global que paga el seguro social. Es 255 dólares para ayudar con los gastos fúnebres. Cuando comenzó ese programa, ese pago de 255 era suficiente para pagar los gastos fúnebres. Hoy malamente cubre las flores, pero es lo único que hay y solo se le paga a la esposa o de esposo si estaban viviendo juntos en el momento que falleció o a los niños menores de edad que puedan recibir beneficios en el registro de un fallecido. Les voy a traer más información sobre sobrevivientes en un segmento futuro, pero bueno, muchísimas gracias. Espero que esto les ayude y cualquiera pregunta déjenme saber para tratarlos de ayudar. Que tengan un lindo día.